Mira, gracias a Dios y al profe Víctor y al licenciado que me pusieron los ojos aquí, que la prioridad era el fútbol, por los niños, y pues aquí estamos, gracias a ellos que confiaron en nosotros, en mí, en Víctor, en todos, en toda la localidad, más que nada, que sí aceptó todo lo que se está haciendo y pues esperemos que sea más, por favor, y echarle ganas a todo. Mira, fue muy difícil, fue muy difícil porque tocamos puerta por puerta, escuela por escuela, sí, este, nos costó mucho, nos está costando todavía mucho trabajo, pero gracias a Dios y vuelvo a repetir a Fomento Deportivo, al licenciado, el apoyo que estamos insistiendo y mira, de hecho hoy se inscribieron otros dos, eran 22 equipos y hoy son 24, y al parecer, si se dieron cuenta, van a ser cuatro más, porque creo que van a regalar cuatro uniformes más, entonces hay que seguir tocando puertas, invitar a toda la gente de esta localidad, sí, que vengan a inscribirse aquí a la unidad, este, para formar más equipos, ¿verdad? Y que esto sea grandísimo. Y que esto sea grandísimo.